Si, bueno de la historia, ustedes por ahí se encargan un poco más, he leído si del tiempo que hace que no se juega este partido, algo lindo poderse partícipe de esta nueva historia del club y el partido creo que va a ser, vuelvo a repetir lo de antes, los dos equipos tienen grandes jugadores y se puede hacer un partido muy interesante el profe seguramente tiene la planificación, nosotros trataremos de hacer todo acorde a lo que él nos pida No, 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 si nos conocemos de años pero los partidos o los momentos se dan ahí y bueno esperemos por ahí estar un poquito más acertados que ellos va a ser lindo, va a ser especial poder enfrentar a mis ex compañeros, vuelvo a repetir que viví muchas cosas hermosas en el club y soy un agradecido de poder haber estado tantos años ahí, agradecido con la hinchada como siempre lo he dicho por todo el cariño que me brindaron y que me siguen brindando cuando me cruzan en la calle así que obviamente que va a ser especial, pero después en el partido cada uno va a defender a sus colores y va a tratar de hacerlo mejor, yo hoy me toca estar aquí en Always y estoy muy agradecido por la confianza que me tienen y voy a tratar de responder ahí dentro del campo, obviamente un partido dificilísimo, complicado como todos lo sabemos por la calidad de jugadores que hay en Bolívar y también nosotros tenemos lo nuestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video